¡Hola, hola, hola! Muy buenas, chavales. Aquí, como veis, estoy con Monster Castle para jugar una buena partida. Y es que soy Adrián de Gillespie, no os habéis equivocado, sigo siendo yo. Y aquí me gustaría empezar el juego, ¿por qué? Pues porque básicamente es hasta arriba de Salbutemol. Salbutemol, chavales, para todos aquellos que no lo saben, Salbutemol, sí, creo que se lo he dicho bien. Este es un componente, bueno, da igual, el que no lo sepa, que lo mira en Wikipedia, es por motivos alérgicos, no, desde aquí, quiero dejar claro de que desaconsejo de que toméis ese tipo de sustancia, pero bueno, tema de asma, tema alérgico. Así que, chavales, aquí como está el Monster Castle, ¿no? Lo he visto varias veces, lo he jugado, bueno, voy a continuar aquí mientras para adelante. ¡Guau, bien hecho, mis señores, hemos ocupado ese castillo, sinosamente! Es un juego que lleva llamando la atención varias veces, ¿no? Básicamente por el simple hecho de que la misma estética me gusta, ¿por qué no? Tiene bastante buena pinta, y lo cual me gustaría, pues, dedicarle un par de gameplays, ¿no? Si queréis, subí a nivel 2, joder, si es que te lo dan gratis. ¿De verdad que el Monster Ballesta puede tener a mi solo 2? Pues esperemos que sí. ¿Mi ejército de destilidad de mi castillo por completo? Te pasa el culo, tío, me encanta que seas muy feliz. El caso es que me gustaría empezar una pequeña saga de jugar juegos así al azar, porque siempre, al fin y al cabo, una persona no tiene por qué vivir de Clash of Kings, de Clash Royale, iba a ser de Clash of Clans, pero casi, ya lo dejé, y del tema de Monster Legends, etcétera, etcétera. Me gustaría poner un par de juegos, bueno, si tenéis juegos que a lo mejor queréis que vaya jugando, etcétera, etcétera, pues sin problema comentádmelo, estoy totalmente dispuesto y abierto a probar casi todo tipo de juegos, repito, juegos, probar juegos, no estoy viendo todo tipo de experiencias, y sea como sea, este juego, ya digo, parece que tiene bastante buena pinta, ¿no? Aunque ya digo, no lo he llegado a jugar, nada más que lo he visto en la peli Store, me ha gustado, también tengo otros en lista, como por ejemplo el Castle Magic Rush, que también lo he visto que tenía bastante buena pinta, King of Thieves, etcétera, etcétera. Son juegos que ya digo, tengo bastante ganas de jugarlo, y por la misma estética, pues, atraen, ¿no? Que vimos de que el juego este, por la misma estética, recuerda un poquito a la saga Clash of Clans, etcétera, etcétera, aunque Monster Caster, pues, ha traído aquí sus propias skins, etcétera, etcétera, y es un juego que parece que es un poquito de pasillo, ¿no? Vamos a ver aquí cómo sigue. Todo el trono se fue una pequeña pared de estrope de circulación. Muy bien, muy bien, perfecto, tío. Empieza mejor el trono, desbloqueamos el edificio, pues, de pronto tengamos luchadar con Sam de nuevo. Bien, perfecto, se mejora, y sí, podemos ver que seguimos aquí un... con el Isid, vuelven a estar aquí cristales, o prefiriremos llevarlo gemas, como sea. Todo esto me suele ya un poco de algo, ¿no? Es por eso que creo que sea en el casillo cercano. Creo que podemos construir algo, por favor, una sala de entrenamiento para seguir el siguiente paso. Perfecto, seguimos aquí con el mismo tutorial guiado. Es una sala de entrenamiento, joder, es que no me dejan ni mover ni la puñetera sala. La sala de entrenamiento está hecha de nivel 3, así, gratis, sin quererlo. Podemos entrenar poderosos monstruos en el salón de entrenamiento, pero no es un ejército. Perfecto. Vamos a tener aquí monstruos, ya tengo la manía de darle botoncitos. Free, 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 pues, si es free, vamos a darle aquí... a todo lo que haya, ¿no? Si es gratis, hasta el infierno se va gratis. Una equipada de ejército es el que se ha dicho, ¿no? Perfecto. Venga, el mapa, búsqueda, esta es partida de multijugador ya directamente. Esto es una partida... Y sacar los recursos que así es en el pando de estrellamos a través de nuestra amiga. Eh, bien, intuiciones a tener muy en cuenta. Tengo que la acción de Anicadam Verde para despegar tus monstruos. Pero, vamos, lo que está aquí arriba va a hacer culotrizas, ¿eh? O sea, el amigo no está demorable con los enemigos. Claro que no, has visto las putas ballestas que tiene. Ayúdame, tío, me voy a botar la disminución de los monedas. Se van a ir al castillo. Pide poco. Tienes condicioso. Venga, por lo último. Gran oscuridad de ejército a los profesionales. Buena, difícil, bandizas, evitar defensas. ¡V'mon los que nos vamos! A cambio del 99% de oro. Es que vaya que el tío también pide poco. Bien, tiene héroes, héroes con habilidades. En los gráficos del juego la verdad es que son balsas ante guapetones. No habrá posibilidad de soltar aquí más Porque abajo la verdad es que nos están haciendo trizas Joder Pues pum, pum, bam, pum, bam, bam Está gracioso el juego Ya digo, tiene buena pinta Lo he visto varias veces en el Monster Castle En el Monster Fishing El amigo Sergio ya tenía el número de estrellas en la puntuación De que me suena un poquito a algún tipo de juego Ya cuando terminan la cantidad de medallas Eso tendréis, creo que me lo puede conseguir Genial, mundos insolentes Bacanas son de insolencia Salve a amenazarme 5 fragmentos de héroe Ya mucha información me están dando Bueno, de momento sí puedo saber De que estos de aquí son fragmentos de héroe Y por 5 se puede reclutar Pues bien, pues perfecto Doctor Watt Bueno, también hay una buena cantidad de héroes La verdad que me gusta Y échale un vistazo a hola, soy un empleado jefe No se olvide Aumentar mi suerte Sí, ya Fui a inventar Yo te voy a decir lo que te voy a inventar Pues yo es el líder más grande que he conocido Inteligente y habilidoso Y eso que acabo Claro, no voy a ser Inteligente y habilidoso Acabando de empezar el juego Ya soy un nivel 3 Sería lo que he venido a la creación de antiguos pasados Pues claro que sí Estiro durante la búsqueda Eferro todo lo que tengo Puede llevar en cualquier momento Perfecto No hay misiones actuales Así que vamos a obtener esta de aquí Construir una ballesta Bien, aquí están las misiones diarias del juego Bueno, misiones diarias Aparecen misiones estáticas Bien, recompensas diarias También menciona esto bastante El juego podríamos decir De que llega a la conclusión De que eso mezcla un par de elementos De aquí de Clash of Clans Que ya tan conocido es el juego Por supuesto de tantos otros Por el simple hecho de que aquí tenemos Oro, elixir, elixir para tropas Esto se supone que será la misma moneda de pago Y esto aquí es algo que te dan Haciendo cualquier tipo de cosas Efectivamente Son amaritas Un recurso muy parecido Se puede tener una partida de victorias En la batalla Pero victorias en qué tipo de batalla Bueno, vamos a mejorar esto Que como siempre Aquí va bien Se puede ir Es gratis Terminará Pues venga, gratis ¿Por qué coño no? Mejora Mejora 30 segundos 30 segundos son gratis Pues venga, gratis ¿Por qué no? Otra vez Bien, eso creo Creo que era Según lo que he visto Era para el tema Del respawn de los monstruos El esto verde Que suele aparecer aquí Cuando le toque Ahí está Eso verde Para el respawn de monstruos Así que bueno Sí, parece que está bien Bueno chavales Ya me diréis ¿Qué os va a parecer el juego? Si es que lo jugáis Si es que lo tenéis Si es que queréis que hable de algo Si es que queréis que hable de cualquier otra cosa ¿Queréis que monto un clan del juego? No lo voy a llevar yo Eso lo tengo allá por claro No me recuerdo el Seven Nights Lo atendido que lo tengo Y bueno chavales El caso es que sí El juego parece que está bastante bien Vamos a echarlo por aquí Una vez Si podemos ir a una pequeña partidita online Aunque acaben dándome Acaben dándome por saco ¿No? Vamos a echar una partida Vamos a que nos vamos No he leído lo que ponía Supongo que tendré que ver el vídeo Para ver la pequeña repetición Aquí vale Según habéis visto esta batalla Contra este Lord Brasil Está aquí Vale Estas son las gemas que nos daban Medallas Que sea la clasificación Bonus por derrota Y perfecto Parece que es una batalla Que aquí una aldea Que ha dejado un tío al aire ¿No? Bueno sea como sea Vamos aquí a gastar tropas Vamos aquí a darle a este tipo de tropas Venga ahí a saco A reventar Coño Que es gratis No sé si el tipo de tropas Aquí a utilizarlo en batalla Sale monosan esto Que es de aquí Al lado Demasiadas incógnitas Demasiadas incógnitas Pero bueno O sea como sea Eso sí Si es el trono O sea la parte central Reventándolo Voy a tomar por culo Con lo cual Merece la pena reventarlo Sí Vamos a ver aquí también Si las tropas una vez gastadas Se recuperan Que también me interesa Me interesa saberlo Si es estilo Crash of Clans West Boon Beach Para nada comercial Subió de nivel Los héroes también suben de nivel Genial Genial Pues ala A tomar por culo Sí efectivamente Me está gustando este juego Las mismas tropas Una vez que las utilizan Cuando no mueren Se te guardan 8 de 14 Así que bien Voy a dejar aquí Entrar Aquí hay un montón de tropas Uy Y aquí hay un montón de héroes Héroes raros Héroes épicos Héroes comunes Joder La verdad que sí Aquí hay un poco de todo Voy a darle aquí también A entrenar tropas De hecho Ahí está Voy a tener aquí Perritos Que serán arqueros Seguramente Como siempre Una tropa de cuerpo a cuerpo Y una tropa de lejanía Siempre aquí tenemos Cierto Bueno Cierto ataque A ver Esa que he hecho yo Siempre hay Ese tipo de juegos Pero bueno Genial Me encanta Bueno chavales Ya digo Es este juego Monster Castle O al menos así empieza Dado con un poquito menos De San Butamor en sangre El gameplay Podría ser un poco más pausado Pero joder No puedo Tengo los San Butamor Metidos muy 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 adentro Es lo que tiene Ya digo Es el tema de la alergia Bueno chavales Ya me diréis Que tal el juego Si os ha gustado Si lo tenéis Si tenéis alguna sugerencia De algo que queréis que juegue O que vaya echando un ojo Si queréis leer Que él continúe jugando Pues ven Sin poniendo Comentádmelo por aquí abajo Y a lo mejor Puedo hacer Yo que sé Un vídeo la semana De un tipo de juego O algo así por el estilo Ya bueno Bueno chavales Espero que os haya gustado El gameplay A mi si Por lo menos el juego Tiene buena pinta Sin que lo seguiré jugando Un par de días A ver que tal Os traeré aquí Vídeos poco a poco De lo que vaya descubriendo Como siempre Me encanta destripar el juego Y bueno chavales Ni que decir De que no sé Donde coño lo voy a soltar Pero supongo que lo haré Por aquí Por la misma Por la misma izquierda Aquí tenéis El comunidad Facebook Bien de Google Plus En caso de que queréis sentar Sin ningún tipo de problemas Like y sub Si te ha gustado El mismo canal Para seguir teniendo más gameplay De este juego Y de otros tantos Si no Abajo que es lo que te gustaría Y lo traigo Casi sin problemas Y si descubro gracias A yo un juego interesante Pues os doy las gracias Personalmente Y os dedico El puñetero vídeo A ustedes Porque al fin y al cabo Para eso se trata Que es jugar a juegos interesantes Y así chavales Nos vemos muy pronto En un próximo gameplay Así que chicos Hasta la próxima